La Wendy Glass Club presenta Viernes 15 de Julio El reencuentro clásico Y tocando en vivo lo mejor de los 80 y 90 Daniel Tron y su orquesta Buenos días amor, amor, amor Como invitado especial Mario Ferreira Nelson de la Hoya Yo como que te he visto Yo como que te conoco Sean Rodríguez de los Charros Merengueros Porque si me he ya mirado yo sé que la vida no es tu amor Tony Sánchez Ronnie Moreno Un gran reconocimiento a Andrino Grisia Y a Bianni Silva Viernes 15 de Julio Reencuentro clásico En la Wendy Glass Club Viernes 15 de Julio Una noche inolvidable Díbelo de cerca que no te lo cuenten